TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para enriquecer nuestro idioma. Les saluda Manuel Ayes desde la Biblioteca Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, agradeciendo la coproducción con Canal 10. El día de hoy, en Taller de la Palabra, la profesora Maura Flores dará continuación junto al poeta Salvador Madrid acerca del proyecto de Fomentando la Cultura Lectora de los Niños y Niñas de la Empira. No se lo pierdan, este es un proyecto muy noble, el cual nosotros hemos estado abarcando y esperamos que todos estén muy a gusto con estas estrategias para concienciar la importancia de la lectura en nuestra sociedad. En Novedades del Español, como siempre la profesora Lizza nos tiene dos palabras nuevas. Conoceremos su historia, su etimología y así aprenderemos a quererlas y a comprenderlas mejor. Cáncer y Oncología, palabras cuyo significado es lamentable, pero que están siempre en nuestra realidad constantemente rodeándonos. En Café Literario, la profesora Brenda Herrera estará acompañada con Eber Amador, un estudiante el cual estará hablando de la literatura de Pearl Book, Premio Nobel de Literatura Estadounidense de 1938. Y en Salgamos de Dudas, la profesora Gelsi Milla y la estudiante Cecia Espinal estarán como siempre dando respuesta a todas esas preguntas que ustedes nos han mandado a lo largo de la semana en nuestro Facebook y en nuestro correo que aparecerán a continuación en pantalla. Los incito como siempre a que sigan escribiéndonos sus comentarios, sus sugerencias, nosotros estamos siempre pendientes de ellas. Vamos a ver cuáles son esas preguntas que las profesoras nos tienen para el día de hoy. no se muevan de sus asientos. René Descartes dijo que vivir sin preguntar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos. Un saludo a usted, estimado televidente, que todos los lunes se toma una hora de su valioso tiempo para sintonizar este programa educativo y cultural que se transmite gracias a la producción de Canal 10, Televisión Educativa y Nacional. Y por supuesto, como es costumbre todos los lunes, a continuación el adelanto de las preguntas que ustedes nos han enviado a través de nuestra página de Facebook y correo electrónico. La primera pregunta es, ¿se dice lastimosamente o lamentablemente? La segunda pregunta a la que haremos respuesta es, ¿los números se escriben con letras o con cifras? Y finalmente la tercera pregunta, ¿cómo se escribe la bonomatopeya de la risa? Y también tenemos la sección que no puede faltar jugando con las letras. Y como podemos ver en nuestras pantallas, tenemos el siguiente texto. Tanta charlabana, basta, acallar, salta ya a la cama, a las mantas, a las blancas sábanas lavadas, plan para mañana, a la carga a trabajar, amasar las masas, bajarlas a la bardas más altas, a, hasta mañana. Como vemos en el texto, solo se utilizan palabras con la vocal A. Así que tenemos un nuevo reto para ustedes hoy. Y este es redactar una oración utilizando únicamente palabras con el fonema A, o sea, con la vocal A. No debe existir ningún otro fonema vocálico que no sea la A. Exactamente, tienen un ejemplo muy claro en sus pantallas que sí es posible lograr hacer un texto únicamente con palabras que contengan la letra A. Cecia, también queremos hacer un recordatorio. La semana pasada les habíamos realizado una cordial invitación a todos los profesores que laboran en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional para que puedan asistir este próximo 17 y 18 de noviembre al Congreso de Profesores de Español, que este año lleva como título La Enseñanza del Español, Desafíos y Perspectivas en el Mundo Actual. Recordarles que ya estamos realizando el proceso de inscripción, ustedes lo pueden hacer hasta el 11 de noviembre. Así que nuevamente abierta la invitación para que ustedes puedan asistir a este fabuloso evento. El premio para el acertijo de hoy, profesora, que va a destacar, ¿qué es este libro que tengo en mi mano? Es una, son retratos de escritores hondureños hechos por Mario Castillo, la persona que redacte en primer lugar, en primer momento, la oración, va a llevarse este hermoso libro. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Saludamos a toda la audiencia que está pendiente de las temáticas que planificamos con el objetivo de desarrollar el hábito lector en los niños y niñas de nuestro amado país. Me acompaña, como lo prometido a deuda, me acompaña Salvador Manez para poder darle cobertura al hermoso proyecto fomentando la cultura lectora de los niños y niñas en el departamento de Lempira. Bienvenido, Salvador. Hola, muchísimas gracias. Plan Internacional ha implementado una serie de bibliotecas, 20 bibliotecas en Lempira, donde los niños y las niñas aprenden a leer de una manera divertida y feliz a través del juego, del teatro, los títeres, mimo, cine. Y tenemos actividades que son hermosas y funcionales. La mochila viajera, que consiste en llevar libros a comunidades donde no hay bibliotecas, pero a la vez llevar el grupo de teatro, el grupo de títeres, el grupo de mimo y también llevar presentaciones de cine realizado por las niñas y los niños para crear una situación lectora. El bolsito lector, que consiste en llevar libros a la casa, es otra actividad que fomente el hábito de la lectura más allá de las aulas y, por supuesto, una serie de actividades que llamamos actividades lúdicas de animación lectora, donde los niños y las niñas van a la biblioteca a jugar, a divertirse y a elegir aquellos libros que ellos desean leer. Y como dicen ellos, para ser felices. Qué importante compartir, Salvador, contigo esta parte de poder ofrecer a nuestra audiencia el ambiente de la cultura lectora que este hermoso proyecto está promocionando. A continuación, un video para mostrar todas esas vivencias exitosas y que también puedan ser aplicadas en otros contextos. Veamos. Plan Internacional Honduras implementa en el Departamento de la Empira uno de los más hermosos proyectos de lectura. Se trata de las bibliotecas comunitarias, donde las niñas y los niños aprenden a amar la lectura, a compartir y desarrollar habilidades para la vida. Somos el alma de todo centro educativo, somos el alma de una comunidad, por lo cual debemos de cuidar los valores y todo lo que los niños tienen. Me dio una embotada, que miren, tan bonita, se acaban de llevarme la mirada. Una biblioteca de colores, con mobiliario adaptado a la edad de las niñas y los niños, un ambiente para compartir y hacer de la lectura una fiesta. Bolsito lector, teatro, títeres, mimos, poesía, cuentos, cine, historia local. Mochila viajera, lectura y escritura creativa, son los elementos claves que permiten desarrollar la imaginación y la expresión oral y escrita para que las niñas y los niños descubran sus capacidades. Bueno, la mochila viajera consiste en llevar una mochila llena de libros a un lugar y compartirlo con todos los niños. Por ejemplo, en nuestro caso, se dirige a un barrio cerca llamado San Juan y La Nueva Esperanza, y vamos a llevarlo libre y contarle a los niños allá, y esperarlos que ellos vengan a nosotros y nosotros ir a ellos. Ya fuimos a tres comunidades con la mochila viajera, les contamos cuentos y les presentamos nuestra obra. Libros para todas las niñas y todos los niños, libros para aprender, libros para soñar, para tareas, para reír, libros para mamá y papá, libros para los maestros, libros para todas y todos. Leer para ser felices. Plan Internacional Honduras, proyecto fomento de la cultura lectora en niños y niñas de la Empira. Corazones y mentes unidos por la niñez. Plan Internacional Honduras, proyecto fomento de la cultura lectora en niños y niñas de la cultura. Efectivamente, las actividades que nos comentaste que trabaja este hermoso proyecto lo pudimos observar a través del video donde muestra toda esa animación tan colorida en el caso de las bibliotecas móviles y con esas otras actividades tan importantes. ¿Qué podemos o qué nos puede decir en este caso, verdad, la ONG, Plan Internacional, cómo hacer sostenible todas estas actividades que hemos visto a través del video? Una de las cosas importantes de Plan Internacional es que trabajamos con las instituciones. Es importante fortalecer las instituciones del Estado y en este caso las bibliotecas forman parte de la Secretaría de Educación. Lo otro es un proceso de formación donde los padres, las madres, la comunidad, las niñas, los niños y los docentes están participando. Y eso asegura la continuidad de las actividades. Por ejemplo, hemos formado grupos en MIMO y hoy asistimos a ver la tercera generación de MIMO, pero ya no lo forma Plan Internacional, sino que son los niños que hemos capacitado, han capacitado dos generaciones más de MIMO. Y en el caso de la lectura, algo interesante es que las bibliotecas funcionan en red. Entonces, el uso que se les da a la biblioteca en las diferentes comunidades, de algún modo la vuelve protagonista y la tienen escena todos los días. La mochila viajera es una máquina de llevar libros a las comunidades. El bolsito lector es una máquina de llevar libros a los hogares. Y hemos descubierto casos interesantísimos donde madres y padres que no podían leer, ahora, a través del bolsito lector, ahora no solamente pueden leer, sino que ya son lectores. Y eso es fantástico. La sostenibilidad se logra con formación, con participación y sobre todo institucionalizando las acciones, fortaleciendo el sistema educativo. ¿Qué consejos podría dar a los padres de familia, a los docentes, autoridades, para también que este proyecto sea sostenible? Pues, uno de los consejos es asombrarse, confiar en las niñas y en los niños, maravillarse de la imaginación de las niñas y de los niños, permitirnos la oportunidad de conocer realmente a las niñas y a los niños. Y sobre todo crear ambientes amables para la lectura. Equipar las bibliotecas con libros amables, con libros atractivos y por supuesto con aquellas lecturas académicas que exigen la formación del currículo nacional básico, que exigen las diferentes carreras en este caso y también que deben ser esas lecturas rigurosas que todos debemos tener. Pero hay que recordar que una gran parte del ser humano es imaginación, es emoción y entonces hay que llevar libros que sean atractivos. Siempre he creído que de algún modo si la oportunidad se da, siempre las personas la van a aprovechar. Y las niñas y los niños es el terreno más fértil de la imaginación. La frase leer para ser felices, el eslogan del proyecto, es una frase de una niña que comentó lo siguiente. Yo solo me imagino la biblioteca como un lugar donde se puede ser feliz. De eso se trata. Qué interesante y es así que quienes dan vida a este proyecto pues son los niños, las niñas y también todas las personas que están alrededor para poder colaborar. Salvador, agradecida, creo que vamos a gestionar para poder estar en vivo allá en estas comunidades, observando cómo se trabaja con las bibliotecas comunitarias. Y también esto me llama mucho lo del bolsito lector, que es una actividad grandiosa porque los niños no tienen excusa de decir, ah, es que no terminé de leer o bueno, o lo que trae el libro, esa forma ilustrada, cercano, ese libro está muy cercano al estudiante y por eso lo ha elegido para llevárselo en su bolsito. Definitivamente siempre me despido con esta frase, cuando se aprende a amar los libros, la lectura, también aprendemos a amar el aprendizaje. Siga con nosotros en nuestro gustado programa Nuestra Lengua. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario, como siempre nos encontramos en la Biblioteca Juan Antonio Medina de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Como es costumbre en nuestro segmento, conversar acerca de grandes obras, grandes autores y en este caso también conversamos acerca de la literatura con grandes lectores, que es la parte más importante de este segmento. Y en esta oportunidad me encuentro acompañada del joven estudiante Eber Amador, estudiante de la carrera de letras, con quien compartiremos acerca de la escritora Pearl Buck. Hola Eber, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por invitarme. Hoy trataremos acerca de Pearl Buck, una escritora estadounidense muy reconocida, ¿verdad? Y dentro de sus obras tenemos La Buena Tierra el día de hoy. La Buena Tierra, La Estirpe del Dragón, Mis Dos Mundos y muchas otras obras más, de esta escritora que tiene una biografía muy particular. ¿Conversamos acerca de ella? Bien, Pearl Buck, una escritora, nace el 26 de junio de 1892 en Estados Unidos, a los tres meses de haber nacido. Viaja con sus padres hacia China, ya que sus padres eran misioneros. Entonces, esta mujer empieza a ver desde ese lugar la perspectiva misma de cómo están sucediendo las cosas en ese momento. Esta Pearl Buck es periodista, ensayista, novelista y aparte escribe argumentos sobre derechos humanos. Y ha ganado importantes premios, entre los cuales se encuentra el Pulitzer. Sí, tenemos en 1932 gana el premio Pulitzer, uno de los premios también importantísimos que se destacan en los Estados Unidos. Además, en 1935 gana la medalla Owels, que es otro premio importante de esta obra. Y además, en 1938, Pearl Buck gana el premio Nobel de Literatura, que es la primera mujer norteamericana en ganar el premio Nobel. Es muy interesante porque estas obras tienen una cosmogonía, una visión del mundo oriental, específicamente del país de China. ¿Qué particularidades encontramos, por ejemplo, en La Buena Tierra, por ejemplo, de la obra que usted nos va a conversar? Bien, La Buena Tierra narra la escena misma de una familia campesina, donde ven o están pasando un momento difícil, un momento crucial en ese país. La pobreza, por ejemplo, que es uno de los temas que más hablamos en esta obra. La forma misma como conciben el mundo ellos. La tierra para ellos es el medio de subsistencia. La tierra para ellos significa lo principal dentro de la familia. Sí, y el personaje trabaja, lucha desde el principio hasta conseguir parcelas de tierra. Y ese es su mayor anhelo en la vida. Y esa es la herencia que va a dejar a sus hijos, la tierra. Por ejemplo, si hablamos de los personajes principales... Hablemos del personaje. ¿Me parece? Sí. De los personajes principales de La Buena Tierra, estamos hablando de Wanlun. Wanlun, sí. Un joven campesino, ¿no? Sí. Que busca esposa, o está en busca de una esposa, pero su padre es quien se la... Se la busca. Se la busca. Sí, sí. Como es costumbre en estas civilizaciones, ¿verdad? Sí. El matrimonio es por conveniencia buscando el buen desarrollo del matrimonio. Y en este caso le aconseja una mujer en particular. Cuéntenos. Y le da características, y quiero hablar de esta mujer, le da características, Wanlun, a su padre, que se la busque, ¿verdad? Y dentro de ella le dice, pues, que sea bonita. Este, el padre de Wanlun va... A buscar. A buscarla. Y encuentra a una esclava, llamada Olam. Sí. La trae, y es ahí donde empieza, ¿verdad? Esta familia que narra esta obra, La Buena Tierra. Y es interesante ver cómo la trae, esta esclava tiene todas las características de una mujer trabajadora, de una mujer que sabe cómo llevar un... cómo hacer próspero un hogar, y esos son los elementos más importantes a considerar para una buena esposa. Así es, y algo que me llama la atención en La Buena Tierra es cómo se concibe a la mujer en ese entonces. Muy bien. En 1990, por ejemplo... En los 1930, en los 30, más o menos, ¿verdad? Por ahí sí estamos hablando en esa época. Tienen una familia muy numerosa, dentro de los cuales la cuarta hija, pues, fue un aborto, fallece, ¿no? Debido a un aborto, y una de ellas con un retraso mental. Los demás, los demás hijos de Olam y Wanlun crecen, pero la misma herencia que quiere dejarle la familia es la tierra. Es la tierra. La esencia misma, la parte más importante para China era la tierra. Pero, ¿Wanlun y Olam valoran la tierra? ¿Y sus hijos? Caso contrario, ¿no? Porque Wanlun y Olam amaban sus tierras y no querían que nadie se las quitaran y vender las parcelas, y más que eran herencias, ¿verdad?, de sus padres. Los hijos, al final... La venden. La venden. La venden. Así conseguimos, o sea, la venden. Así nos narra al final de esta obra que sus hijos, como que la forma más práctica es... Deshacerse de ella, porque ellos no la aman. Ellos solamente... Es una herencia, como cualquier otro, como cualquier objeto, pero amor por la tierra no la tienen. No la tienen. Entonces, es más fácil deshacerse de ella que conservarla, que mantenerla, que hacer que produzca, que estar pendiente de ella. En este caso, la herencia, la tierra, ya pierde valor para ellos. Pero hablemos de Olamlun, esta mujer interesante. ¿Cómo es ella? Olamlun, una esclava, porque la concepción misma de las mujeres en este país era que tenían que ser esclavas, ¿verdad? Olamlun es una esclava de la familia del señor Olamlun, y empieza su vida muy difícil, muy... Empieza como... ¿Cómo explicarle? La forma misma que ella ve el mundo muy triste, pero sí una muy buena madre. Aprende a cocinar, aprende a trabajar al par de su esposo, en este caso Olamlun. Y hasta llega al punto que su muerte fue muy triste, ¿verdad? Pasó un proceso bien difícil ella, pero es una de las personajes principales y destacadas dentro de esta obra. En La estirpe del dragón, también los personajes femeninos, Jade, Jade se llama un personaje femenino, ella es muy valiente, es una mujer que demuestra coraje desde el principio de la obra hasta el fin. Y hay una parte en donde se menciona el poder de los libros, hay una parte en que menciona aquí, por ejemplo, yo quiero un libro, ella dice, yo quiero un libro, y la otra gente que la escucha ahí dice, pero si tú no sabes leer, le dice, pero sí aprende a leer. Y entonces las mujeres en la época, en la época que estamos mencionando, en los principios del siglo XX, en China las mujeres no sabían leer, pero Jade es una muestra del coraje de las mujeres, y Pearl Buck, ella al ser mujer también, realza el poder femenino en sus obras. Ese es el tema principal de Pearl Buck, frente a cómo se está tratando la mujer en ese entonces. Ve el entorno de la mujer que está siendo maltratada, y específicamente por los hombres. Hollande podía estar en la situación más difícil de su vida, pero no importaba en ese entonces. Sí, y usted menciona una parte importante, y es que era costumbre el maltrato hacia la mujer. Y en esta obra, en La estirpe del dragón, uno de los personajes menciona, yo le voy a leer, voy a compartir con la audiencia este fragmento, y dice, yo soy hombre de sabiduría, y por lo tanto, ¿cómo voy a ser tan fuerte como una mujer? Una mujer, ese es el más fuerte de la tierra. Ahora, demos gracias al cielo de que nuestros enemigos sean hombres y no mujeres, porque cuando las mujeres vencen, los hombres están perdidos. ¿Qué le parece? Precioso. Cómo esta mujer realza el poder femenino, y en La estirpe del dragón, por ejemplo, es una cuestión de linaje, hay una fuerte presencia de la concepción del misticismo chino, y también cómo los personajes evolucionan a lo largo de la obra. Sí, y aparte de ello, las mujeres mismas, no importaba la condición, incluso hasta la forma de concebir sus hijos. O Lan, o Lan concebía sus hijos ella sola, y no necesitaba, por ejemplo, de otra ayuda extra. Ah, sí, en el parto ella sola podía atenderse a sí misma, y en la tarde ir a trabajar. Ir a trabajar. Al campo, y que no era nada fácil, terrible. Gracias, Eber, por venir, gracias por venir al segmento Café Literario y Conversar, de sus gustos literarios. Un placer estar conversando con usted. Y a la audiencia le invito a participar de la lectura de esta gran escritora estadounidense. Lo invito a leer La buena tierra, La estirpe del dragón, o Mis dos mundos, que son grandes obras representativas de esta escritora. Nos vemos pronto. Siga con nuestra lengua. Hola, estimados amigos. Siempre es un gusto encontrarnos con ustedes en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litsa Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras cáncer y oncología. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con la finalidad de sensibilizar a la población sobre esta grave enfermedad. En el marco de esta fecha, se realizan actividades tendentes a la creación de conciencia acerca de la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los pacientes con cáncer mamario, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta afección. A este respecto, queremos compartirles el origen y evolución de la palabra cáncer. La palabra cáncer viene del latín y deriva del griego carquinos, que significa cangrejo, y este del sánscrito carca. El nombre proviene de que algunas formas de cáncer avanzan adoptando una forma abigarrada, con ramificaciones que se adhieren al tejido sano, con la obstinación y forma similar a la de un cangrejo marino. Del griego carquinos viene también carcinología, que es la ciencia que estudia a los crustáceos, cangrejos, camarones y langostas. También viene la palabra carcinoma, que significa tumor, canceroso. En la medicina antigua, escrita en lengua griega, ya se llamaba cangrejo a este grupo de enfermedades que hoy seguimos llamando cáncer. En efecto, se usaba la palabra carquinos con el sufijo oma, es decir, carquinoma, la cual produjo en el lenguaje médico del latín clásico la palabra carcinoma, que luego pasó tal cual al español. El árabe medieval siguió con el uso de la palabra cangrejo, para referirse a esta enfermedad, que en árabe se dice saratán, con la cual se referían a todos los tipos de cáncer. Es por ello que uno de los sinónimos para la palabra cáncer en español es el arabismo saratán, aunque con el significado restringido sólo al cáncer de mama. El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Puede comenzar de manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes. En general, conduce a la muerte del paciente si éste no recibe tratamiento adecuado. Se conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer. Los más comunes son de piel, pulmón, mama y colorectal. El cáncer se menciona en documentos históricos muy antiguos, entre ellos papiros egipcios del año 1600 a.C., que hacen una descripción de la enfermedad. Se cree que el médico griego Hipócrates, considerado el padre de la medicina, fue el primero en utilizar el término carcinos. El uso por Hipócrates del término carcinos relativo al cangrejo se debe a que relacionó el crecimiento anormal con el cuerpo del cangrejo. El término cáncer proviene de la palabra griega carquinoma, equivalente al latino cáncer. El cáncer es el resultado de dos procesos sucesivos. La proliferación de un grupo de células, denominado tumor o neoplasia, y la capacidad invasiva que les permite colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, proceso conocido como metástasis. En Texas, Estados Unidos, se realizó por primera vez la carrera para la cura, en octubre de 1983, y desde entonces el evento se sigue realizando ahí y en otras partes del mundo. Se puede decir que esta fue la primera actividad que salió a promover la conciencia sobre la detección oportuna del cáncer mamario. El lazo rosa que identifica a la lucha fue reconocido en el marco de una carrera deportiva realizada en Nueva York en el otoño de 1991. La idea se le atribuye a los representantes de la Fundación Susan Comer, a manera de alusión a las víctimas de este tipo de cáncer. El cáncer es una enfermedad estudiada desde el ámbito de la oncología, cuya etimología les explicamos a continuación. El médico romano Galeno fue el primero en utilizar el término oncos para describir tumores, el cual significa hinchazón. Oncos es la palabra de raíz para el vocablo oncología. La palabra oncología es un neologismo creado en el siglo XIX, usando las palabras griegas oncos, que significa tumor, y logía, que significa estudio o tratado. Se refiere al estudio de los tumores. De ahí viene también la palabra oncólogo, que se refiere al experto en tumores. Otra palabra formada por el elemento compositivo onco es oncotomía, o sea, corte de un tumor. Oncología, como rama de la medicina que estudia el cáncer, se documenta en inglés como oncology, hacia el año 1857. Y más o menos en ese mismo tiempo aparecen los términos oncologic, oncológico, para lo relacionado con el cáncer, y oncologist, oncólogo, que se refiere al médico especializado en cáncer. Durante el período de la Europa del Renacimiento, Galileo y Newton contribuyeron a la ciencia de la anatomía, sentando las bases para los futuros médicos, como Giovanni Morgagni, de Italia, que en 1761 comenzó a utilizar las autopsias para determinar la causa de la muerte. Sin saberlo, sus descubrimientos llevaron a la comprensión de los investigadores de cómo se desarrollan los tumores. El escocés John Hunter fue pionero en la cirugía de los tumores al final del siglo XVIII. El desarrollo del microscopio permitió al investigador Rubles Virchow estudiar el crecimiento de los tumores a nivel celular. Gracias a Virchow y otros como él, los patólogos contribuyeron a la oncología, dando a los cirujanos de cáncer información exacta sobre el patrón de crecimiento de los tumores. En la actualidad, la oncología continúa la investigación del cáncer, en la aplicación de nuevos fármacos contra el cáncer, el uso de la quimioterapia, la comprensión de la dosis radiológica correcta y los factores desencadenantes físicos del cáncer. En el diccionario de la lengua española, la palabra oncología aparece definida como parte de la medicina que trata de los tumores. La Organización Mundial de la Salud reconoce los esfuerzos desplegados por numerosas organizaciones nacionales e internacionales que cada mes de octubre organizan el mes de la concienciación sobre el cáncer de mama, con el fin de aumentar el apoyo y la atención sobre este tipo de enfermedad que tiene grandes probabilidades de prevención y cura. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litsa Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos nuevamente, estimados televidentes, a sus segmentos Salgamos de Dudas. Agradecemos su fiel sintonía y también es oportuno hacerles una cordial invitación para que continúen enviándonos todos sus comentarios, sugerencias, de igual forma preguntas a nuestro correo electrónico y nuestra página de Facebook. Puede ser relacionada con este segmento o también con los otros que son abordados en este programa. Así es, profesora. Y también les informamos que quedan pocos minutos para que se cierre el concurso del acertijo que al principio les planteamos y que ustedes pueden observar en este momento en sus pantallas y es redactar una oración con palabras que contengan el fonema A, solamente con palabras que contengan la vocal A. Bien, profesora, arranquemos este segmento y don Emilio Castejón, un fiel televidente, al cual le mandamos muchos saludos, nos hizo la siguiente pregunta. ¿Se dice lamentablemente o lastimosamente? Bien, ambas formas son correctas, Cecia, lo que pasa que en muchas ocasiones en nuestra lengua coloquial o popular tendemos a utilizarlas como sinónimos, pero en este momento es oportuno darles la explicación del uso de estos dos adverbios de modo. En el caso de lastimosamente se utiliza cuando queremos promover la compasión o la lástima hacia algo que nos ha ocurrido, mientras que en el caso de lamentablemente es algo que provoca terror, horror o profunda tristeza. También, así por ejemplo, un estudiante que no aprueba la clase de español puede decir, lamentablemente reprobé. Exactamente, y también podemos decir una persona que padece cáncer, lamentablemente padece cáncer. Y pues también podemos decir que el indigente se encuentra en un estado lamentable, ya que mueve la compasión a la lástima, o a la, a la, a la, a la, a la lástima. Sí, a la lástima a sí misma, pero lastimosamente ya es algo que tiene más, más profundidad de tristeza, es algo para lo cual echar a llorar y sentir más conmoción en el alma. El uso de estos dos adverbios de modos va a depender siempre de la intención comunicativa del hablante, el contexto en el cual los utilice. Además de ello, vamos a explicar el proceso de formación de estos dos adverbios. Se utilizan añadiendoles la partícula o el sufijo mente, al adjetivo lastimosa y lamentable. Y pues profesora, sabemos que cuando nosotros hablamos en una plática, en una charla, no ponemos mucha atención en sí a la etimología de las palabras y su verdadero significado, pero cuando nosotros ya redactamos un ensayo, un cuento o algo más formal, sí debemos prestar atención y no solamente a estos adverbios, sino que en sí a todas las palabras en las que plasmamos y que cada una tiene una intención. A pesar de que nosotros le atribuyamos un significado, debemos de considerar la Real Academia Española para poder ver si se acopla a lo que nosotros tenemos en nuestra mente o a lo que comúnmente pensamos, según el contexto en el que vivimos o el que hablamos, ¿qué significa? Lo que sí es inapropiado es el término lastimamente. En muchas ocasiones solemos escuchar a personas que dicen, lastimamente no podré acompañarte. Lo correcto sería decir, lastimosamente no podré ir contigo. Así es. Esa es la correcta. Lástimamente no se utiliza, solamente lastimosamente y lamentablemente. Bien, profesora, vamos a dar paso a la siguiente pregunta y esta es, ¿los números se escriben con letras o con cifras? El uso de, o la escritura de números en letras o cifras depende de tres factores. El número uno es el contexto en el cual se utilizan. El número dos es la escritura o la complejidad que tiene el número en su escritura. Y el factor número tres también va a depender del tipo de texto en el cual encontremos el número. Ahora bien, por ejemplo, si nos estamos refiriendo a un texto científico o técnico, sabemos que exige la escritura de números en cifras. Así también cuando hablamos de la matemática, de tablas o de gráficos, donde el empleo de números es constante y parte fundamental del escrito. Mientras que si hablamos de un texto literario, sabemos que es parte de la estética y que se ve un poco más elegante escribir los números en letras. Caso contrario de que la escritura del número sea un poco más de cuatro palabras, por ejemplo. Así es, profesora. Ahí tenemos unos ejemplos. Si el número contiene más de dos palabras, lo podemos escribir con números, perdón, con letras. Y tenemos los ejemplos de sus pantallas, que están resaltadas las palabras. Me han regalado dos camisetas iguales. Dos, una palabra en letras. Y dijo que tenía 45 años, no excede a los tres dígitos en números, entonces se puede escribir en letras. En ese ejemplo vemos que la oración está empleada por medio de la conjunción I, es decir, un número que se escriba en dos palabras y que esté unida por medio de la conjunción I. El caso número dos, en el cual tenemos que escribir los números en letras, es cuando tengamos que expresarlos, los números en una sola palabra. Así es, por ejemplo, me he comprado cinco libros y este año tengo 50 estudiantes en clase. También cuando el número corresponde a una fracción, cuando no se esté empleando dentro de contextos científicos o matemáticas. Así es, tenemos ejemplos. La riqueza está concentrada en menos de un tercio de población mundial y compré medio pollo para la cena. Son fracciones, sin embargo, no es un contexto científico o matemático, así que se debe utilizar letras. Vamos a continuación a expresar también en qué casos debemos utilizar o escribir los números en cifras. En el caso de los textos científicos, operaciones o fórmulas matemáticas, sabemos que exige la escritura de los números en cifras. Ejemplos, la fuerza de gravedad de la luna es de 1.6 metros por segundo al cuadrado. También en las cantidades numéricas, donde el número tenga más de tres palabras, porque estamos hablando de números que son muy complejos para escribirlos. Así es, y el ejemplo es, el camión pesaba 5.823 kilogramos. El otro caso en el cual debemos escribir los números en cifras es en las fechas, también en los años. Doug McLean decía que el 3 de febrero de 1952 murió la música. También cuando los números van seguidos por símbolos o abreviaturas. Abran el libro en la página 64. Y vemos que también, por ejemplo, cuando decimos libras, kilogramos y otras unidades matemáticas, se utilizan también los números en cifras. Los porcentajes también exigen el empleo o la escritura de los números en cifras, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos... En las últimas elecciones votó el 84% de la población. Así es. También cuando los números se refieren a unidades de medidas. Estoy a 40 kilómetros de llegar a la ciudad. Y finalmente, cuando los números van pospuestos al sustantivo al que se refieren. El señor García ocupará la habitación 317. Bien, estos son todos los casos en los que debemos utilizar las cifras o letras cuando nos referimos a los números. Y es algo que puede tener un poquito de complejidad, pero si estudiamos bien los contextos en los que se utilizan las cifras o las letras, veremos que se hacen muy fácil. Profesora, la última pregunta a la que debemos respuesta hoy es, ¿cómo se escribe la onomatopeya de la risa? Bien, la forma por excelencia de escribir la risa en español es jajaja. Pero a partir de esta variante han surgido otras, utilizando todas las vocales de nuestro alfabeto español. Así también solemos usar jejeje, jijiji, jojojo y jujujú. Sí, así es profesora. ¿Pero se escribe todo junto o debe ir separado, en mayúscula o en minúscula? Es un error que creo que la mayoría de nosotros lo hemos empleado porque desconocemos el uso apropiado de esta onomatopeya en la escritura, pero se separan por medio del uso de la coma. Es inapropiado escribirlo todo junto. Además de eso, lo interesante de este caso es que podemos mezclarlas todas una gran cantidad de veces, pero lo importante es que cada una de estas onomatopeyas que les expliqué anteriormente tienen un significado especial dentro del chat. Por ejemplo, el jejeje significa o hace referencia cuando no tenemos nada que decir, así cuando la conversación ya se ha tornado un poco aburrida o cuando ya queremos cortar la conversación con otras personas, utilizamos el jejeje. Así es. El jijiji se utiliza como un sinónimo de travesura. Yo creo que nosotros también lo hemos utilizado en muchas ocasiones. El jojojo y el jujujú es una risa malvada. Así que, ya que sabemos cuál es la significación de la onomatopeya de la risa, hay que utilizarla de acuerdo al estado de ánimo que queramos transmitir. Exactamente. Y la onomatopeya de la risa se utiliza en qué momentos? Cuando no estamos frente a nuestro interlocutor, que es el caso más común por medio de las redes sociales, por medio de un mensaje de texto. Exactamente, profesora. Y vemos que debemos utilizar J-A, J-E, J-O, J-U, porque utilizar la H-A ya sería un anglicismo, puesto que se utiliza solamente en inglés cuando la H es aspirada, suena como una J-J-J. Debe utilizarse aquí con J. Profesora, tenemos unos ejemplos en las pantallas y les daré lectura a los mismos. Acabo de entender el chiste. J-J-J-J. Y, pues, no lo sé. J-J-J-J. Bien, además de esta onomatopeya, también como los jóvenes actualmente son tan inventores, tan activos y creativos, como menciona Cecia, se han inventado otras formas para representar la risa. Y esta es por medio del uso de grafemas de nuestro alfabeto español. La X y la D en mayúscula, que hacen referencia a una carita sonriente. Sí, la deamos la cabeza al lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo. De lo contrario, pues, no podemos entender. Yo, en mi caso, pues, no entendía, hasta ahora que lo sé, que es una carita sonriente. Así es. Pero también se pueden utilizar todos los emoticonos que aparecen dentro de nuestro teclado. Teclado, así es. Que tienen también diferente significación. Así es. Profesora, y si nosotros quitamos esa coma dentro de la risa, sonaría algo sarcástico. Una risa sarcástica. Ja, 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 ja. Si nosotros colocamos la coma, sí sonaría una risa. ¿Cómo lo debe ser? Algo que causa gracia. Generalmente, el ja, ja, ja no siempre va a simbolizar que algo nos ha causado gracia. Y cuando lo mezclamos en muchas ocasiones, ja, 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 más de tres veces, quiere decir que realmente nos ha provocado gracia lo que otra persona nos acaba de decir. De lo contrario, pues, no nos tomaríamos tanto tiempo para escribir la onomatopeia de la risa en repetidas ocasiones. Así es, profesora, agradecemos a todas las personas que se toman su tiempo en responder los acertijos, tratando de hacerse acreedores del premio de cada lunes, pues, les comunico que se ha acabado el tiempo. Y la primera persona que escribió la oración más larga, utilizando palabras solamente con la vocal A, ha sido acreedora del libro de retratos de escritores hondureños realizado por Mario Castillo. Y también felicitamos al acreedor del libro anterior, de Madame Bovary, el señor Leonel Erazo, hasta San Pedro Sula, muchas felicidades y muchas gracias por su fiel sintonía con el programa. Y para despedirnos, Cecia, hacerles el recordatorio que mencionamos al inicio del programa, que todos los docentes del área de español de los diferentes niveles educativos están invitados al tercer congreso de profesores de español, que se estará realizando el 17 y 18 del próximo mes. Así que están cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, ustedes pueden abocarse al campus central de la Universidad Pedagógica, o escribirnos a través del correo electrónico, o llamar al teléfono que aparece en pantalla. Fue un gusto haber estado con ustedes y les invitamos a que no se pierdan la próxima emisión de su programa, Nuestra Lengua. Gracias por acompañarnos un programa más. Agradecemos su fidelidad, como siempre. Estamos llegando al cierre. Hoy en Taller de la Palabra, la profesora Maura, junto a Salvador Madrid, nos han dado continuación a ese hermoso y noble proyecto que se llama Fomentando la Cultura Lectora de los Niños y Niñas de la Empira. En Novedades del Español agregamos a nuestro léxico dos nuevas palabras, el significado de las nuevas palabras, y así nos apropiamos de ellas. Cáncer y Oncología, palabras que vemos a diario, en los periódicos, en la televisión, en la vida diaria y en la familia. Esperamos haya sido de su agrado la grata explicación que siempre nos da la profesora Lidze Solís. En Café Literario, la profesora Brenda Herrera, junto a Ever Amador, uno de los grandes de la literatura universal. Pearl Brook, escritora estadounidense, premio Nobel en 1938, también ganadora del premio Pulitzer, novelista, que publicó más de 85 libros. Una obra prolífica. Y en Salgamos de Dudas, la profesora Gelsi Milla y Ceci Espinal, han dado respuesta, como siempre, muy acertadamente, a todas esas preguntas que hemos recogido a lo largo de la semana. En nuestra página de Facebook y en nuestro correo, aparecen a continuación en pantalla. Sigan escribiéndonos, como siempre. Sus sugerencias, sus comentarios. Nosotros siempre estamos pendientes de sus opiniones. Ustedes son quienes dan vida a este programa. El día de hoy nos va a acompañar Rafael Alberti, un poeta español de los grandes de la generación del 27. Rafael Alberti, junto a Federico García Lorca y Miguel Hernández, son los máximos exponentes de esta generación y uno de los más grandes y prolíficos autores de toda la poesía en lengua española. El poema que voy a declamarles el día de hoy se llama Si muriera en tierra, si mi voz muriera en tierra, Llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera. Sobre el corazón, un ancla. Sobre el ancla, una estrella. Sobre la estrella, el viento. Sobre el viento, la vela. Gracias. Nos veremos si los hados lo quieren la semana que viene aquí.